Cuenta la leyenda Que en un árbol se encontraba encarabado un indiecito guaraní Que sobresaltado por un grito de su madre perdió apoyo y que cayendo se murió Y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio en Chowee se convirtió Chowee, 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 Chowee cantando está volando Va perdiéndose en el cielo azul turquín Chowee, 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 Chowee que lindo está volando Va perdiéndose en el cielo guaraní Y desde aquel día se recuerda al indiecito cuando se oye como un eco aquel Chowee Es el cante alegre y bullanguero del precioso naranjero que repite su cantar Salta y picotea las naranjas que su fruta preferida repitiendo sin cesar Chowee, 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 Chowee cantando está volando Va perdiéndose en el cielo azul turquín Chowee, 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 Chowee que lindo está Que lindo va perdiéndose en el cielo guaraní Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní Que sobresaltado por un grito de su madre perdió a pollo que cayendo se murió Y que entre los brazos maternales por este daño sorprendido en Chowee se convirtió Chowee, 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 Chowee cantando está volando Va perdiéndose en el cielo azul turquín Chowee, 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 Chowee que lindo está volando Va perdiéndose en el cielo guaraní Chowee, 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 Chowee que lindo está, que lindo Va perdiéndose en el cielo guaraní Va perdiéndose en el cielo Va perdiéndose en el cielo